Muchas gracias y qué alegre que están en la cocina por supuesto y ojalá que no caen en el pecado de la gula porque nosotros vamos a seguir hablando de los pecados, pero en este caso de los 7 pecados al momento de emprender y para eso nos acompaña Carlos Ruiz, quien es director y presentador del programa Mil Maneras de Emprender quien nos va a ayudar siempre a entender un poco mejor este tema de los emprendimientos y hoy quiere hablar, dice, de los 7 pecados capitales a la hora de emprender o de los emprendimientos Gracias, sí, a veces nosotros a través de esta entrevista lo que queremos es evitar de que los emprendedores al momento de tener sus negocios o iniciar adquieran uno de estos pecados Vamos a empezar con el primer pecado capital que un emprendedor no debe desarrollar y es la soberbia Lo menciono de primero porque muchos de los emprendedores en el momento en que vamos en esa curva o en esa montaña rusa y vamos creciendo, va llegando el nivel de la soberbia no nos gusta que nos capaciten, no nos gusta que nos digan, mira tienes que hacer esto muchas veces dentro de nuestras empresas o negocios contratamos a personas pasantes entonces un delito que un pasante te diga y te dé una recomendación Entonces contratamos expertos y no le hacemos caso a los expertos Exacto, entonces uno tiene que tener la suficientemente humildad para saber de que siempre uno se tiene que capacitar siempre tiene que escuchar el consejo del otro, tiene que, si un pasante te dice, mira, por qué no funciona esto, por qué no haces esto hay que escucharlo, entonces por favor hay que evitar esa soberbia al momento de emprender hay que escuchar, estar muy atento a su entorno, créanlo de que no todos lo sabemos no somos el gurú de los temas, siempre necesitamos el asesoramiento y la guía de otros El orden que lo estás diciendo los pecados es de un orden prioritario, dirías que ese es el primero que no se debería cometer Sí, bueno, vamos a ponerlo así, pero todos son antivalores ¿Cuál sería el segundo? El segundo sería la avaricia, hay que olvidar, a veces como emprendedores olvidamos el árbol que no está dando fruto Entonces, ¿qué quiero decir esto? Muchas veces nos enfocamos tanto full time en el trabajo, en esto, vamos a hacer esto, dinero, dinero y no olvidamos lo más importante en la vida que es la familia y valga la redundancia la vida Entonces, hay que evitar tener como un horario establecido como emprendedor por ejemplo, voy a trabajar 8 horas como lo establece la ley, pero vos siendo emprendedor Siempre te toca mucho más Exacto, sin perder lo más valioso en tu vida que es la familia Recuerden que la familia, el sustento es lo que te hace y lo que te permite como emprendedor crecer porque nosotros como seres humanos crecemos en comunidad y en este caso la familia La famosa frase no de trabajar para vivir o vivir para trabajar Exacto Que es el dilema ético y realmente en la práctica Sí, entonces hay que evitar esto y ¿cómo hay que evitarlo? Bueno, centrándonos, enfocándonos, equilibrando, llevando una vida coherente entre la familia y el negocio Es difícil, pero hay que ponerlo en práctica El tercero, la envidia Muchos de los emprendedores a veces desarrollamos envidia ¿Y a qué se debe esta envidia? Bueno, pensar que uno no tiene competencia O a veces te dicen, mira me robaron tal idea Porque existe en el mundo del emprendimiento Pero recuerden de que la competencia es súper sana Nos ayuda a mejorar, a aumentar más las capacidades Nos ayuda a reconocer en qué tenemos que mejorar como producto Pero también algo bien importante que yo quiero resaltar Es que cuando nosotros tenemos envidia No nos permite crecer como persona Estamos pendientes de lo que está haciendo el otro ¿Qué está haciendo mi competencia? ¿Será que está sacando el mejor el producto? ¿La materia prima? Nos enfocamos más en el otro No como una referencia, sino como un enfrascamiento competitivo insano Y más bien no nos esforzamos en nosotros Yo siempre he escuchado a los emprendedores Mira Carlos, fíjate que tal persona me robó tal idea Es cierto, en algún momento en este segmento Vamos a hablar de la competencia desleal Porque existe muchísimo la competencia desleal en nuestro país Hay personas que se copian lo que es las recetas de los otros Y todo esto Pero en este caso queremos invitar a que no tengan envidia Todos tenemos derecho a progresar Todos tenemos derecho a crecer Recuerden que la lluvia cae para todos Para todos hay Ténganlo de seguro Para todos hay Y el problema no es lo que está haciendo el otro o la otra Sino cómo lo estoy haciendo yo Y aceptar de que existe competencia Para todo Para todo hay competencia Para todo hay alguien mejor que vos Cuarto Cuarto, perfecto La ira Muchas veces como emprendedores El estrés de las cosas Que no nos está saliendo bien Hace explotar este pecado Como la ira Nos molestamos por todos Tratamos mal a nuestros colaboradores Recuerden de que ello es la parte más importante del negocio Porque si ellos están bien Sus clientes van a estar bien Entonces evitemos la ira Hay que mantener la calma Si las cosas no están saliendo bien Hay que conversar con los colaboradores Expresarles su sentimiento Pero con amabilidad Recuerden que el poder no es sinónimo de ira Y no es sinónimo de que lo vas a hacer y lo vas a hacer Sino que hay que conversar, dialogar Porque eso va a permitir un crecimiento muy bueno en la empresa A veces la empresa dicen O los coaches dicen que Lo más importante del cliente es cierto Pero recuerden que ante el cliente está tu colaborador Y el colaborador tiene que estar feliz Sentirse bien en esa empresa No tener miedo al hablar con su jefe o jefa Porque a veces hay colaboradores que ni quiera Dios si le digo esto Claro y ahí tiene que ver también el tema del ejercicio De cómo se ejerce el mando El tema del liderazgo Un liderazgo más inclusivo y participativo Que obviamente si hay una orden de mando Pero hay formas de decir y de hacer las cosas Quinto pecado Quinto pecado es la lujuria Muchas veces cuando iniciamos el año Nosotros por ejemplo como empresarios o emprendedores Nos establecemos metas inalcanzables Decimos bueno voy a facturar un millón Un ejemplo de Córdoba Y a veces no hemos llegado pero ni a la mitad del año pasado Entonces hay que establecer metas que sean reales Porque nosotros tanto el emprendedor se afana Tanto quiere tener que cae en este pecado Y vamos por el sexto ya Algo bien interesante que estaba leyendo un libro Sobre precisamente sobre estos pecados capitales Es sobre la gula Pero vos te preguntarás ¿Cómo se aplica el emprendedor en la gula? Es no apostar en un solo negocio Muchos de los emprendedores por ejemplo tenemos un negocio Y queremos enfrascarnos o damos todo por el todo por ese negocio Recuerden la cultura china por ejemplo Ellos apuestan pero por varios negocios Si vos tenés por ejemplo un trabajo ahorita como presentador Y a la vez tener un programa Tenés que diversificarte Tenés que tener un negocio que te genere Aunque sea algo todos los días Porque a veces eso es la gula del emprendedor Nos enfrascamos tanto en un negocio Que no nos diversificamos Y ahí es el momento donde perdemos el equilibrio Y fracasamos Excelente eso Séptimo y último pecado Séptimo y último pecado es la pereza Señores un emprendedor no puede lograr el éxito Si tiene pereza Recuerden que el emprendedor El que se levanta más temprano El que sale más tarde Tiene que buscar esas oportunidades para crecer Porque si vos como emprendedor No tenés mucha pereza No vas a construir un buen negocio Entonces tenemos que no tener esa pereza A veces los emprendedores quieren que las ventas Se hagan de manera natural Y vos no Tenés que en cierta manera forzar un poquito La compra hacia tu cliente Tenés que buscar esas oportunidades Estar haciendo muchísimo network Y contactándote con las personas Y recuerdan de que eso se llama Tiempo, trabajo, sacrificio Entonces la pereza Olvídense Si queremos estar en un negocio Olvídense de que vamos a tener Yo hubiera comenzado por ese Por eso está bien que no quisiste admitir Que era como un orden de prioridad Porque al final terminamos con uno de los pecados Que quizás es el más grande O el más dilapidador O el que le va a dar muerte inclusive A tu emprendimiento Que es el tema de la pereza Porque tenés que entregar esa disposición Y ese trabajo Sí, entonces el propósito de esta entrevista No es mencionar los siete pecados capitales ¿Verdad? Sino que es construir empresas Negocios Pymes Con valores Porque es lindo ver a un He conocido empresarios nicaragüenses Que tienen mucho éxito Pero tienen mucho Estos pecados capitales Entonces como que caen mal Pues no El éxito de nada les sirve Si ustedes no ponen en práctica Valores en su empresa Tienen que construir empresas Con valores Con principios Que ayuden al desarrollo Tanto de su empresa O negocio Pero tanto también De su personal Piensen en ello En sus colaboradores No crean de que Esto es solamente crecer, crecer Sino que crezcamos juntos Y crecer espiritualmente Como persona Y no solo materialmente Eso es lo que va a hacer Obviamente más grande Nicaragua Y a las familias nicaragüenses Te agradecemos mucho Muchísimas Carlos Gracias Por siempre ayudarnos A ilustrarnos sobre este tema Y por supuesto Nosotros vamos a continuar Con mucho más de la revista Sol a Sol Pero después de esta pausa comercial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!